Se los advertimos, este jueves 12 de diciembre se vivió un partidazo histórico en la Arena Ciudad de México. La noche histórica fue gracias a Luka Tonchi, que el novato del año no dejó nada que desear porque logró ser el primer triple doble en la historia de las visitas de la NBA a nuestro país en temporada regular. Así es, Jime. Luka vino a dar una cátedra de básquetbol metiendo 41 puntos, que es lo primero que se hace aquí en México, es el récord. Antes era de David Booker, que también va a venir, pero ahora lo tiene Luka Tonchi. La verdad es que ¿qué más podíamos pedir? Y sobre todo con casa llena, sold out por completo y eso se vibró y se sintió. Y por supuesto con eso también los Mavericks lograron vencer, no habíamos dicho, 122, 111 a los Detroit Beatles. Y estuvo increíble porque con cada anotación, la casa llena, como dijimos, se escuchaban los gritos porque pues claro que sí, los fans aquí en México son los mejores de todo el mundo, ¿cómo no? ¿Qué tal? Totalmente. Y ahora mucha emoción para lo que será el sábado porque nos queda un juego más. Tienen que venir porque si se perdieron este, no pueden faltar este sábado al juego número 30 en la historia de la NBA en nuestro país. Muchas gracias, estuvo padrísimo. ¡Chécalas! Y les recordamos que se metan a superboletos.com para comprar los boletos del próximo partido que es el sábado. Los Phoenix Suns se enfrentarán a los San Antonio Sports de Greg Popovich. También vamos a tener aquí partidazo y también va a haber casa llena, van a ver. ¡Completa locura! ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!